a cualquier persona entregarle este esfuerzo y decirle con eso lo mucho que valen sé que muchas gracias a ustedes y seguiremos siendo honra del honor que nos dan al darnos este reconocimiento pero muchas gracias a síndico alcalde esta gente yo voy a tener que ir porque esta gente me están haciendo llorar yo me he pasado llorando un asiento ahí ahora me voy a cantar porque si ellos seguían tanto a mí no me importa seguir llorando así que para antes pero gracias por estar ahí en sintonía de mira una persona honorable persona de aquí de san pedro va por is aspirando a síndico qué bueno qué bueno con su programa tan pedro siri internacional enfoque tv s pm qué bueno hermano veloz el director de ese programa que bien vamos a continuar vamos a continuar a mí pasa por aquí david 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 ni hasta por aquí david ni si con ustedes el emperador david si hoy a este domingo espectacular y en los padres día de los padres quiero decirlo claro claro pero venga las mujeres me dice a mí que hay un reporte que las muertes no vuelve a porque no se le dé el día de los padres hoy pero los padres que son padres si tienen que ser celebrado hoy día de los padres hoy señores tú sabes lo lindo que es el padre es el padre es bellísimo hermano como usted sabe serlo bien yo me siento orgulloso es el padre cien por cien cuatro por cuatro y veintisiete cuatro segundo y para mí por favor pasa acá bueno que pase por aquí ahora mismo art y la leyenda implacable otro de los padres como están ustedes mi gente hoy domingo 30 de junio del año 2023 indiscutiblemente las mujeres están haciendo huelga pero nosotros estamos aquí aquí está julio jiménez la mujer de él está en el puente y guamo con los doce hijos de él porque quiere su cuaderno y su mochila aquí está también el próximo alcalde de san pedro de macorís sócrates díaz de la fuerza del pueblo la mujer de él está haciendo huele también ayer lo único que tiene 18 meses que no mentira mentira es un padre ejemplar tengo ya sí como padre y ha sabido manejarse con sus hijos como alcalde en san pedro de macorís indiscutiblemente que va a ser el mejor el alcalde histórico de la fuerza del pueblo sócrates díaz indiscutible que san pedro de macorís va rumbo al desarrollo inter barrial los problemas se van a resolver pero nosotros ahora tenemos a david nin que usted tiene que decir con motivo del día de los padres pues hermano yo te sirven desde ayer desde allí entonces yo pagué mi sonido a la noche a las doce de la noche dijeron que había una fiesta ya igual en tu casa yo pasé por allá me dijeron porque hay que celebrar más no hay que son de grado no estaba robando es que nosotros somos que tenemos otro día nadie no lo celebra tú no sabe lo hacemos nosotros los padres tú no sabe y esto yo lo estoy diciendo porque de verdad la señora ver aquí pérez me dijo es que en este bendito gobierno no hay dinero lo que hay es crisis por eso queremos que la fuerza del pueblo con leonel sea nuevamente que tenga el control y que sea el gobierno porque que con leonel hay abundancia ella me dijo eso llamó a mí como fuente o dalí pérez el arroz caro el aceite caro los plátanos caro el jabón caro y todo caro en este bendito gobierno por eso es que vamos a votar por la fuerza del pueblo para que tenga al presidente leonel fernández y aquí en san pedro maforí sócrates díaz como alcalde bien vamos ahora a entregarle los micrófonos que david niñez es que sabe de esto bueno señores nosotros tenemos una pequeña discusión entre los tres esto se llama caída entre dos a dos caídas y vamos el que pasa aquí porque ahora me dice que depende no está haciendo un buen gobierno yo digo que sí y ahora que este presidente no va por cuatro años más como se llama el presidente ahora mira está mal parado sabe por qué porque hay un presidente ahí que vive durísimo que del partido no no la fuerza de pueblo no es otro partido que le va en el euro si un partido hay que le dicen el pq de del día su vez y después de verdad y eso fue entonces con quien quiere competir el señor que no tiene a nadie está duro el hombre está duro con los precios altos hay que trabajar no hay una forma de tal duro si tuve la educación la educación está por el suelo lo más importante que está acabando con los por el turismo por estar muriendo de hambre hermano está acabando con los pobres que pasa con usted el ministerio de cultura aquí en san pedro que ha hecho la seguridad ciudadana que ha hecho entonces el pq de puede competir con él él puede competir con él pero que se olvide de enfrentar a la fuerza del pueblo que no tiene poder tú estás seguro cien por ciento con cuatro años más él quiere cuatro años más son cuatro años más vamos a esperar a ver lo que la gente no ha dicho que va como todavía que va como candidato cuatro años más en serio en serio no va a ser que la mujer de él no quiere que vaya los las hijas no quieren no quiere y el pueblo y el pueblo y el pueblo no quiere pero entonces ya quiere entonces no dime si él quiere el partido revolucionario moderno quiénes pueden ir como candidato a presidente y ahí está hipólito mejía ay papá en el huevo de burabo está guido come masar ay papá está paliza paliza pero está ahí es decir está ahí sí como el presidente está david coliado ya vi a ver no va estaba vicollado a ese ese se puede ser un hombre bueno david coliado rable señor pero el ministro de turismo rodó y con ya de corona ese señor pero también se puede tomar un extra partido sea de otro partido estar en él como candidato a presidente del prm o una vicepresidenta o vicepresidenta que lo acompañe a hipólito mejía sabe por qué yo lo que pido mucho a él no ha quedado la noche estoy estoy en caso de que el presidente luis abinader no vaya otra vez cuatro años más hay que pensar en otro entonces la vida de ahora dos posibilidades él me engañó a mí me engañó personalmente él me dijo a ti te engañó está como el médico anda miguel voy a poner un hombre que va a resolver en el ministerio d de migración voy a poner un señor ahí sí y que no me cumplió y que si tú vota por mí ustedes verán que te va a poder dormir con la puerta abierta está bien si hoy día tú trabaja en tu negocio y cuando tú trabajas cansado y en la noche tú tienes que ser sereno para cuidar para que seguridad que me hablo para mediar a mí la educación tú verás que vas a avanzar pero la educación creo que mucha gente que vienen de otros países él me quedó mal a mí no no me digas en otros países muchos es cierto que están ilegalmente porque no tienen sus papeles pero están trabajando pero ya están trabajando también migra migración lo que como los inmigrantes están trabajando migración entonces tiene que hacer su trabajo entonces precisamente porque ya está haciendo los pasaportes electrónicos dominicanos las autoridades una empresa de capital haitiano y quien le otorgó ese permiso que no sabe que lo va a hacer las autoridades porque le dieron el permiso que amigo voy a llegar culpable estaba escuchando un merequito ayer ahí el parque que decía de que para que tan papá es para afuera que es para afuera que va a quedar diciendo eso bueno yo me supone que es a lo que están dentro que van para afuera para adentro que vamos a promocionando que hay alguien adentro dime es una mala promoción el tú decir es para afuera que van la gente inmediatamente piensa que hay alguien dentro va a investigar quién está adentro es mejor que ellos digan en lo que yo digan que es para adentro que vamos a lo que está afuera lo que están afuera que investigue el que quiere investigar a ver que es que está adentro que muerta entre por fuera que va no pero que la investigación tiene que hacerla lo que no sabe gobernar es para afuera que va y pero que a mí son cuatro años más la persona que no están gobernando lo que tienen que pensar es en entrar porque con las acciones que hacen lo que ellos mismos se van sacando lo que ha faltado este gobierno es fácil salir hay que buscar mucho oye todo el que entra sale algún día a ellos y entonces no tengo una cosa no todo el que sale entra piensa no todo el que sale y por eso quiere salir por el que está de todo quiere salir tengo por ejemplo al nacer un niño sale sale como entra no nos quieren me está ganando me está ganando es así pero en ese segmento en su programa san perro sin internacional a dos caídas sí sí hay una caída ya me convenció ahí dice un dicho el que me engaña una sinvergüenza es y si me engaña dos sinvergüenza soy yo 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 pensé que nuestra población en nuestro país iba a ir a un avance de desarrollo no de su desarrollo no sino de desarrollo y nuestro país lamentablemente nuestra porque donde no hay educación y salud y la parte de la salud que no corresponde a nosotros los dominicanos entonces la están los extranjeros de la isla que no queda al lado el país el país que no queda al lado hablo en español la tan confundida con su bien no 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 son nuestros hermanos de la isla son hermanos de otro país son hermano tuyo mío no fue hermano ha sido vecino entonces de que dios tenga misericordia con ello porque ellos no pueden controlar no pueden organizarse en su país y vienen también hay que hacer un desorden mayúsculo que no siempre tú en los hospitales debemos de darle que te digo es brindarle la salud a esas mujeres claro que sí que van a dar la luz a los hospitales pero qué sucede con esas mujeres que aquí en san pedro un ejemplo en el hospital van 10 parturientas pero ocho son hay haitianas hay que ganar no tu hermano vecino si mi vecinos a tus hermanos de dos dominicanas esos datos que lo quien lo consigue hoy está consumiendo cuando viene a ver nosotros vamos a caer en una vamos a caer es un asunto que lamentablemente no vamos a poder sacar yo sé que si ramón alburquer que con el poder que tú crees dime de ahí se jode la vaina porque hoy terminó abusador porque hoy terminó de joder de que era como claro que sí es una opción bien el dueño del mal entre en todo nueve millones de millones de dominicanos está contando mal ya yo creo que tenemos por ahí vamos a premiar a un hombre de honor y dignidad como hoy premiamos a sócrates sócrates días lo premiamos con la estrella de honor y dignidad pero también hay un honorable es magistrado de tránsito un hombre de honor y dignidad de san pedro de maconís que es el doctor ramón gómez que acaba de llegar en un mes en breve tarea para un montón de aquí residuos se puede pasar ahora no habrá nombre porque la pausa para que estuvo el segmento del programa san pedro sir internacional a dos caídas qué bien qué bien bueno también queremos felicitar queremos felicitar a los aspirantes y aspirantes a la estrella aspirante a los autores de san pedro de macorís que asistieron que asistieron al examen en la búsqueda la búsqueda de su carnet de locutor osvaldo mercedes jakey el profesor jakey contreras fueron los moderadores del curso taller del curso taller de locución y la empresa capegui carlos pereguantes le agradece por el curso que dieron a esos estudiantes aspirantes a locutores y estuvimos en la capital tomando los exámenes oral y escrito así es y queremos felicitar a estos locutores queremos felicitar a esos locutores aspirantes a locutores de san pedro de macorís que asistieron que asistieron a tomar ese examen por allá estuvo la muñeca del swing tomando tomando el examen estuvo maciel maciel estuvo wilson también el colega mariano ruth ruth también estuvo tomando fueron muchos de san pedro una delegación una delegación de aspirantes a san pedro de san pedro de macorís que asistieron a tomar ese examen muchas felicidades para todos ellos y que sigan adelante trabajando en los medios de comunicación en los medios de comunicación de radio y televisión lo queremos felicitar a todos ellos colegas locutores tiene algo que decir también el emperador lo tenemos por ahí una figura muy conocida que fue magistrado de tránsito aquí siempre una persona muy conocida que tenemos hoy a pie entre grandes la estatuilla del honor y la dignidad que pase por aquí el señor ramón gómez pero ramón gómez bienvenido ramón gómez a nuestro programa san pedro sirio aquí lo tenemos internacional en el enlace con el programa karaoke más también enfoque tv spm y el relevo 27 de este programa tenemos una deuda con ramón a 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 bueno ya lo ha dicho todo él él el está recibiendo su premio porque es merecedor de él san pedro sirio es lo que hace reconocer los hombres de honor y dignidad de nuestra población y del mundo y hoy día de los padres y como él es para ejemplar hay que felicitarlo también para eso tocó porque dios lo puso hoy seguimos en su programa la suya radio muchas gracias por fin mira la foto a la foto a la que además es bueno pero no hay ahora a la vez es la y ahí está cogido aspirando pregunta 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 la va a cantar la va a cantar david y cuaderno me da inicio saludos amigos gracias por estar en sintonía con su programa san pedro city internacional con enlace con el relevo 23 la suya radio karaoke y más y también enfoque tv spm en breve tendremos a un artista oye va a cantar así claro que sí claro que sí detrás de cámaras tenemos a david disco de oro que nos va a deleitar con su voz nos va a estar cantando pregunta 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 con ustedes el histriónico el que sea dueña del escenario david pico de oro muchas gracias a la verdad y la conductora joven para nosotros allá y a todos Y a todo el equipo Que le bendiga a todos los padres Y 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 a todos los padres ¿Por qué se secan las flores? ¿De dónde viene la lluvia? ¿Por qué sale la luna? ¿Dónde voy a acostar? Dime papá ¿A dónde va el sol por la noche? ¿Dónde son estrellas que brillan? No necesito frente a ella No la veo papás Y así pregunta, pregunta Estoy preguntando Fui quedando dormido En mi brazo Y así pregunta, pregunta Estoy preguntando Fui quedando dormido En mi brazo A todos los padres De gusto Que le bendiga a todos Quédando dormido En mi brazo 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 Que le bendiga ¡Gracias! de la animación bueno, vamos a continuar con los huetazos, chuchazos y toletazos ¡Aramis Marti! pasa por aquí, ¡Aramis Marti! ¡Señores! ¡Es un desmenso! ¡Chuchazos! ¡Fuetazos! ¡Y toletazos! ¡Y hoy está Davinín! ¡Que traiga! ¡Buenas mi gente de San Pedro! ¡Una vez más! ¡Aquí! ¡En su programa San Pedro City Internacional! ¡En la suya radio! ¡Enfoque TV SPM! ¡El Relevo 23 Karaoke y Más! ¡Y la suya radio punto com! ¡Señores! Esta es la hora de darle los huetazos, los chuchazos y los toletazos bien duro por indolentes a las autoridades principales de nuestro país Vamos a darle los huetazos, los chuchazos y los toletazos bien duro al ministro de Medio Ambiente ¡Ay, ay, ay! ¡Ese no está haciendo nada! Si usted fija muy bien su vista hacia el norte ¡O al sur! ¡O al este! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Señores! ¡Señores! ¡Los ríos! ¡Ya no existen! ¡Los bosques! ¡Ya no existen! ¡Porque está todo destruido! ¡Porque está todo destruido! ¡Y el ministro de Medio Ambiente no ha hecho nada! ¡Fuetazo! 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 ¡Chuchazo! ¡Chuchazo! como es posible que en nuestros fríos estén está flotando para convertirla en arena un abusador señores otros huitazos y un doctor te atas pos y un chicos y todos los casos al ministro de educación en esto no votaron los libros por indolente por indolente tú sabes lo que también trabaja lo que yo trabajo lo que ya no trabaja lo que otra es que trabaja y ya ya también a veces trabaja para esos libros para que están dando esos libros todos los trazos abusadores y chuchazos y más coletazos es al jefe de la policía nacional a diario en san pedro de macorís lo que es colina 1 colina 2 barrio azul 24 de abril punta pescadora punta de garza elbizal villorilla barrio méxico restauración villa progreso 1 villa progreso 2 villafaro lo que es san antón lo que es la playa están los delincuentes atracando se llevan los tanques de gas le quitan los celulares a la persona se le llevan los motores frente al picapollo sanders de la noche un tipo se montó en el motor como que era de él el motor no tenía llave porque la llave tenía el señor que introduzca el picapollo pin se subió y la policía estaba ahí al frente y no lo siguieron nadie y muchas cosas más al jefe de la policía señor honorable jefe de la policía por indolente por indolente al barazo nosotros somos los que te pagamos para que tú hagas un buen servicio de seguridad ciudadana de nuestra población una persona que se sacrifica y coge espía un motor para aconchar bien y se lo roban y lo más bonito que hay cámara se la llevan a la policía en san pedro y no lo ven nunca encuentran los delincuentes entonces y los policías de aquí viva san pedro de maforí del literín cuando usted va a poner la cara que tiene mucho trabajo entonces para que tú le policía 3.000 trabajos que te lleven a ti 3.000 que le tiene que ejecutarla de mi orden de prisión que tiene que votar de policía para eso que usted fue el paso centro y juró por cuatro años y murió por cuatro años abusador fue caso fue caso por el caso por indolente por indolente el barazo ya salí por la puerta de atrás bueno estaba los chichasos y todos los programas internas vamos a despedirme por aquí aquí que viene a determinado programa muchas gracias a todos en este en este día de los padres bellísimo bellísimo en vivo en vivo un elenco maravilloso detrás de cámara en vivo es todo muchas gracias por quedarse hasta el final ahora decidimos nuestro programa después de todo lo que hicimos después de todo lo que nos agentes yo quiero reiterar la felicitación a los los próximos locutores que estarán en radio y televisión que fueron a tomar tomar el curso a la capital dominicana en busca de su carnet que lo acredita como locutores profesionales el de el carnet te voy a invitar al próximo yo voy a servir como moderador como moderador estar impartiendo cursos de locución en san pedro de macorris bueno esos aspirantes a locutores hicieron un magnífico trabajo el curso está lleno nosotros lo recibimos en en capeu eso de carlos pérez guante en en extremo extremo chanel si también los profesores que nos impartieron los cursos fueron jakey contreras y osbardo mercedes entre otros y víctor también participó como moderador en esos cursos y eso y los estudiantes sacaron buena calificación muchas felicidades a todos ellos claro y que parte de esos locutores estarán aquí en este programa le estaremos haciendo entrevista a ellos y también lo llevaremos también a la radio a las suyas radio llevaremos esos locutores muchas gracias por estar en sintonía con su programa san pedro siri internacional karaoke y más la suya radio también el relevo 23 cuál es que falta enfoque tv spm muchas gracias y cara ok más ser artista hasta la próxima